Si decidir a veces es complicado Desolver definitivamente un asunto Te queda atascado Decidir, saber decidir Elegir donde tienes que ir Pensar o no pensar Simplemente dejarte llevar Decidir, saber decidir Elegir donde tienes que ir Pensar o no pensar Simplemente dejarte llevar En la vida hay que tomar decisiones para progresar Cada día preguntas y respuestas Siempre con dudas acuestas Elige tu camino, tu rumbo Consigue un pensamiento profundo Aléjate de toda influencia Que no deje en paz tu conciencia Decidir, saber decidir Elegir donde tienes que ir Pensar o no pensar Simplemente dejarte llevar Los consejos son bienvenidos A veces te corrigen Vuelves a tu camino Los amigos y seres queridos Te pueden ayudar cuando andas perdido Igualmente esto Igualmente esto te comento Igualmente esto te comento Déjate llevar en cada momento Alejándote del sufrimiento Busca las pequeñas cosas que te mantengan contento Decidir, saber decidir Elegir donde tienes que ir Pensar o no pensar Simplemente dejarte llevar Decidir, saber decidir Decidir, saber decidir Desde que naces Desde que naces Te vas probando Disfraces Muchos ojos están pendientes Para ver que es lo que haces Yo te digo Busca tu traje Algo que te ayude A pasar mejor el viaje Sea intenso y fuerte No te relajes Ándate con ojo Y la guardia nunca bajes Conseguirás Llenar tu equipaje De las cosas que más quieres Para saber bien lo que haces Decidir, saber decidir Elegir donde tienes que ir Pensar o no pensar Simplemente dejarte llevar Decidir, saber decidir Elegir donde tienes que ir Pensar o no pensar Simplemente dejarte llevar Déjate, 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 déjate llevar Déjate, 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 déjate llevar Déjate, 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 déjate llevar Digo pe pensar, simplemente dejarte llevar Decidir, decidir, elegir a donde tienes que ir Pensar, pe 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 pensar, déjate llevar